Bueno, cuando más llegué a sentir la presencia de la marina en Vieques, era cuando era adolescente. Nosotros sabíamos muy poco del barrio, primero porque aquí no había transportación, facilidades para ir al pueblo. Yo recuerdo la primera vez que yo fui al pueblo de Vieques, que ahora yo voy a pie de un tiro. Y cuando pensé mi novela, este pueblo de Vieques, este pueblo no es un manto de sonrisa. Pensé en ese muchachito que va por primera vez al pueblo de Vieques, producto de la expropiación que ocurre de la central Paga Grande y la mudanza al barrio Montesanto. Desde allí está la construcción de la casa suya, con las planchas de zinc y la madera, que eran desechos de la central. La amenaza constante que recibían las muchachas, las mujeres, pero sobre todo las muchachas, por la presencia de los marinos. Aquí venían a hacer maniobra 10.000 marinos y los soltaban en toda la isla. Y había un barrio dedicado a prostitución, que era el cañón. Todas las casas eran de prostitutas y el gobierno se encargaba de ponerle inyecciones para que no enfermaran a los marinos, pero no daba abasto. Se tiraban por los campos a tocar a las puertas de la casa para buscar mujeres, buscar señoritas, como decían ellos. En esa novela se presenta la encrucijada del nene, que va por primera vez, así empieza la novela, es la primera vez que vengo al pueblo. Pero como él está descalzo, no se atreve a ir por la calle principal, que es por la que ustedes salieron del pueblo hacia acá. Sino que había un trecho, una carretera de tierra que no estaba asfaltada, antes era de Brea, la carretera principal. Esa no estaba asfaltada y era la que conducía, tenía que pasar por obligación por el barrio Cañón, en donde estaban las prostitutas. Y el temor del nene, primero porque está descalzo y no se atreve a ir por la calle principal, y segundo, que por donde único puede irse es por la calle de los callejones de tierra, el callejón de tierra, porque tiene que pasar frente de las casas de las prostitutas. Y en la escuela intermedia y en la escuela superior ya les advertían a las muchachas que no podían ir con una falda más arriba de la rodilla, que no se podían pintar, que le cogieran miedo a la palabra señorita, decir señorita era decir prostituta, porque los americanos decían que estaban buscando señoritas. Y todo eso fue minando el ambiente, desde un punto de vista moral, porque a cuantas casas del pueblo también ellos se orinaban del frente de las casas, tocaban, rompían, golpeaban, y se sentía no solamente el detrimento económico y físico de todas las estructuras en las que vivíamos, sino también el deterioro moral que ocasionó la presencia de la Marina de Envieques en ese momento. Eso yo lo recogí en el grupo de los encuentros, de la novela La Casa de la Llama Fiera.